bueno chicos antes de comenzar este vídeo que invitarlos a que se suscriban y activen la campanita para que los identifica cuando suba nuevo contenido y se diviertan para que aprendan algo nuevo también y qué chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chicos hace tiempo que grabó un tutorial y ya los tengo ya lo traigo esta vez hace de cómo hacer un speed art pues bonito no pues esta vez les traigo pues como se respira pues para que hagan sus sus diseños pero según este canal no solamente subió el archivo sino que también suba en el vídeo pero obviamente speed art es reducir completamente el vídeo una duración muy poca por ejemplo yo me despidas durante alrededor de 12 minutos ya tarde como 20 minutos en hacer un banner pues la velocidad se aumenta y esto lo que les voy a enseñar hoy chicos a cómo utilizarlo y pues voy a decir lo que vamos a utilizar hoy lo que vamos a utilizar hoy va a ser power director y kine masters si ustedes tienen cualquier versión no pasa nada no importa la versión que tengan e igualmente los trataré de subir yo y los dejaré de descripción así que nada chicos lo primero que pueden tener pues es tener un archivo listo de lo que hayan grabado pues por ejemplo que yo tengo mis archivos listos para explicarles así que voy a pasar a power directo chicos para el primer paso para hacer el speed art ahora nos vemos que ya estoy aquí en el power directo lo que van a hacer es darle aquí el nuevo proyecto le dan nuevo proyecto y el aspecto tiene que ser 16 por 9 y la van a aceptar lo que lo probar aquí van a agregar pues el vídeo que van a reducir va en mi caso está aquí el que voy a subir más tarde una vez que lo hayan seleccionado miren dura y que lo reduce un poquito para que se haga la línea un poco más corta este dura 10 y 18 minutos más o menos aquí dice la línea dice 10 y 18 casi 18 aunque lo que van a hacer para reducir el la velocidad o bueno aumentar la velocidad va a ser selección del clip y se van acá a la parte izquierda a nuestra lápiz le seleccionan y le buscan el icono de velocidad aquí está y aquí está miren de esta barrita de aquí les va aumentando el los programas bueno si lo meten así es por 8 que es lo que yo utilizo yo y miren el vídeo se redujo a dos minutos o sea imagínense la persona que va bien lo va a poner aquí cómo va con accidente un poquito la guiado pero se mira mejor cuando ya lo exportas pues así yo hago mis inspirar y una vez que lo reduciste y estos cortes ocupaba así por ejemplo si te parece mucho te llamaron algo así pues es un corte antes de antes de conseguir aumentar la velocidad que haga los cortes porque nos permite evitarlo ok ahí está miren como pueden ver ya está pues a velocidad dura dos minutos ok lo que van a hacer ahora va a ser darle acá en la parte superior derecha le dan en producir vídeo una vez que le dan ahí pues le va a cargar aquí la pantalla pues a donde lo quieren compartir yo siempre lo voy a guardar en sd porque después lo edito en kinemaster para darle el rebote ok pues le dan a quien guardar en full hd hd como sea ok chicos eso es todo por por kinem por por director ahora lo que voy a hacer es pasar a kinemaster para explicarles como edito yo pues el rebote y eso ok ahora todos vemos chicos una vez aquí ya en kinemaster chicos vamos a crear un nuevo proyecto en vacío y será cuestión de ir a buscar la carpeta de power director porque aquí estamos vamos a poner en agregar capa tiene que ser capa pero primeramente tienen que llegar con una capa de vídeos de medios pero yo siempre pongo de medios pongo una pantalla negra una pantalla negra y pues la hago la duración que dure el vídeo porque para poder hacer el rebote y el movimiento que tiene el vídeo tiene que ser en capa de la capa capa de medios de usted tiene que tener el modo de este o si solo es más compatible buscar un mod para que pueda poner la capa de vídeos pues a mí si me deja que está a favor director eso es me guarda el archivo ok como pueden ver aquí ya está cargando y voy a esperar a que lo cargó porque a esta ya lo cargo lo que van a hacer es aumentarlo un poquito el tamaño o sea que sobrepase que lo quede justo justo ok ahí está este vídeo es el que exporte hace rato para subirlo a mi canal lo que van a hacer ahora es darle clic en la imagen bueno el vídeo en este caso le van a poner en expresión en expresión van a buscar uno que dice deslizando ahí está yo le pongo este porque me da mucha mucha flojera hacer un rebote pues diferente porque la verdad es muy tardado las animaciones aquí ya que en pc te las deja ahí en ahí para dar un clic y listo pero pues no tengo pc pues no pasa nada y pues eso sería todo chicos pues porque no es nada del otro mundo pero muchos no saben o quieren saber cómo cómo editar los speedruns pues así yo hago mis speedruns ya después de esto pues le pongo mi intro lo voy a hacer aquí con ustedes le pongo mi intro pues déjenla busco le pongo mi intro y le pongo música está mi intro y vamos a buscar la otro que la tengo en download creo tengo en download y a todos chicos espero que les haya gustado bastante este vídeo no olviden dejar su like comentario todo lo que quieran así que déjenme en los comentarios que les gustaría que les trajera el canal pues para que lo que ustedes quieran o sea lo que ocupen yo también sé algunas cosas que ocupan como tips gpx o cosas así que les voy a traer mucho más chicos pero déjenme ya semana santa y pues voy a tener mucho tiempo para grabar así que nada chicos espero que les haya gustado bastante dejen su like comentario pídanme lo que quieran en los comentarios y pues nada chicos nos vemos en la próxima adiós chau